Bueno, parceros y parceras, estén pendientes del canal, próximamente un PC Gamer aquí bien instaladito, oja vez. Hola, ¿qué tal, parceritas y parceritas? El día de hoy vamos a armar un súper escritorio, estoy mirando aquí escritorios, aquí, y fue al costo, fui a Home Center, y mejor dicho, no encontré ninguno, pero fui aquí, y pues yo dije, no, pues de pronto aquí encuentro uno en la 14, y sí encontré uno muy bueno, barato, bueno, bonito y barato, como me gusta a mí, y nada, parcero y parcero, que me dedico, y todo eso, los videos, y el diseño gráfico, y todo, yo necesito un buen escritorio para meter la PC Gamer, parceros, así es, voy a tener una nueva PC Gamer, ¿cómo la ven? Mejor dicho, estoy súper emocionado, y entonces, pues, como pueden ver, acá hay varios escritorios, vean, y estoy entre, entre este, y este de acá, parcero y parceras, estoy entre este de acá, ya los pedí, ya los pedí, mejor dicho, y esto de aquí como que cagó una paloma, como pueden ver, pero bueno, ya estamos aquí, y pues les voy a mostrar a ustedes, ya algunos, en los videos que yo, que yo he montado, algunos de haber visto mi cuarto, y pues la verdad, toca arreglarle, meterle la ficha a eso, para que se puedan hacer más videos ahí, pueda hacer mucho más contenido educativo, y toda esta cuestión, y toda esta cuestión, para aportarles algo a ustedes, parceritos y parceritas, y nada, aquí también hay lavadoras, pistas así, no sé cuál que le interese, aquí en la 14, uff, están vendiendo cositas meliticas, entonces ya, yo estoy esperando aquí, ya llamamos a la señora, para que nos traiga el coso, porque ya los compramos, parceros, compramos, ese de ahí, y este, pero están meliticos, meliticos, parceros, ustedes vienen, eso va a quedar, sabrosa, mejor dicho, va a quedar, mi habitación gamer, y ya para esta cuarentena, para esta, esta, cuestión que ya, el toque de queda, ya nos quieren encerrar a todos, mejor dicho, yo, de mi corazón, yo digo y pienso que, no sé, el gobierno debería, nosotros, no sé, darnos algo, por estarnos encerrando ahí todo el tiempo, porque hay muchas personas, que viven del día a día, y esos días muertos, que uno tiene que quedarse en la cara encerrado, pues, no sé, deberían de pagárselos a uno, yo no sé, porque, la verdad, yo no sé el gobierno que está pensando, pero bueno, aquí también hay muchas cosas decorativas, de hecho, yo voy a decorar ese cuarto melitico, porque es que yo necesito ese diseño gráfico, parceros, y más adelante, haré varios videos, mostrando cómo arman la PC Gamer, mostrando absolutamente todo, como, ya saben, yo estoy subiendo videos todos los días, parceros, para que no se despeguen del canal, y nada, eh, no sé, voy a esperar aquí, hasta que llegue mi hermoso escritorio, y nada, síganme los buenos. ¡Oh, ya llegaron, papá! ¡Ya llegaron! Bueno, parcerito y parcerita, resulta que, como este lugar está así como, como muy solitario, por el hecho de que, en frente, está al costo, entonces, pues, pues, me impresiona un poco que hayan precios tan buenos acá, la verdad, yo creo que es porque, no sé, como el costo está enfrente, de pronto este lugar está como en ciebra, no sé, estoy solo suponiendo, pero, miren, hay repisas totalmente vacías, vean, es impresionante, pero, pues, vamos a ver, sí, sí, o sea, hay repisas súper vacías, allá arriba hay un poco, allá también, pero, bueno, ya estamos facturando el escritorio, que es a lo que vinimos, y, les mostraré el unboxing de mi nuevo escritorio, síganme los buenos. ¡Adiós al costo! ¡Ya la pasamos! Bueno, parceritos y parcerita, ya estoy aquí en mi cuarto, ya imagínense, como tengo, pues, poquito espacio, miren, los diseños tan bonitos que hago, pues, como tengo tan poquito espacio, pues, me tengo que mover este closet aquí, y, pues, aquí ya llegó el escritorio, tengo que hacer el unboxing de esto, y, no sé, como acomodar este closet aquí, entonces, no sé, parceros y parceras, deséenme mucha suerte, y, nada, grabaré el unboxing de este closet, lo armaré, lo testearé, y, pues, daré mi reseño, a ver qué tal, pues, no sé, a ver qué tal queda, aquí ya tengo la herramienta para pegar los tornillos y todo, y, nada, síganme los buenos. Bueno, parceritos y parceritas, llegó la hora del unboxing, del unboxing, ya tengo aquí el clóset, y, vamos a hacer una ligera incisión en la parte de acá, voy a traer este tornillo, a ver cómo armar un, les voy a dar la referencia, para el que quiera comprarse un, para el que quiera comprarse también un, maravilloso escritorio gamer, eh, pues, con la referencia lo pueden encontrar, yo lo compré en la 14, de la Paso Ancho, anóten, en frente al costo, y, 239 mil pesos, costó muy bueno, porque en el costo están muy, muy caros, y más, chiquitos. Vamos a, ver la referencia. Referencia, Wege Neo, Centro de Computo, Aselma, Dimensiones, Ancho 120, Altos 140, Profundidad 41.5, Wege Neo, color Wege Neo, o sea, negro, no es nada, si, no, los buenos, ahora sí, me siento como un niño, hablando de esto, Navidad, yo desde pequeño, me han gustado mucho, pues, las computadoras y todo, de pequeño a mí, cuando era mucho más pequeño, parciales, me regalaron un super, super PC Gamer, y, pues, a mí ya casi no me gustan, pues, casi no me gusta jugar, pero, pues, con, con el nuevo computador que se viene, pues, podría hacer varios directos y cosas que les van a gustar, para hacer, para que me apoyen y crezcan muchísimo más el canal. Vamos a abrirlo por aquí también, vamos a verlo. Aquí está el escritorio, vamos a ir abriendo esto poco a poco, haciéndole dañar la caja. Están listos, parcero y parceras. Aquí está el... un mel y pico, ¿sabes qué lindo? Ahora toca quitar todas estas tablas de acá. Síganme los buenos. Esta es una de las cosas que más amo, cuando se descapa algo. ¡El plastiquito! Eso es mejor dicho. Vamos a los unboxings. Bueno, voy a quitar todo este plástico y sacar pieza por pieza. Y, armar todo. Entonces, eh, eh, volvemos cuando haya sacado todas las piezas. Y, después de eso, armarlo. Síganme los buenos. Bueno, parcerito y parceritas, por lo que veo esto está durísimo. Vean las instrucciones. Uy, no, esto está tremendo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, voy a tratar de armar esto. Aquí tengo los tornillos. Tengo para el computador. Ay, Dios mío, dame esa mayoría, señor. Síganme los buenos. Bueno, parceritos y parceritas. Ahora tengo la mitad del escritorio hecho. Ya. Me falta la otra mitad. Aquí tengo un reguero de tornillos. por favor, Dios mío, que no me pierda ninguno. Iba a grabar el paso a paso. Pero, esto es muy difícil, parceros y parceras. Y, la verdad, está muy tarde. Entonces, simplemente, pues, lo estoy armando ahí poco a poco, para que ustedes vean el proceso. Y ya está, estoy en mi recta final. Ya, solamente falta esto. Y, termino por hoy. Vamos con todo. Estoy cansado, pero nada. Síganme los buenos. Bueno, parceritos y parceritas. como pueden ver, ya quedó, super terminado, el escritorio. Está, Melitico, Melitico, Ojares. Y, pues, aquí van a estar viendo, muchísimas series, muchísimos videos, de enseñanza, hasta gameplay, diseño, servicio, diseño gráfico, de videos. Todo lo van a ver en mi canal. Ya son las once y media. Increíble, parceros, todo lo que me demoré. No sé si se alcanza a ver ahí. Pero sí. Empecé como a las seis, y terminé, a las once y media. Un poquito lento, pero seguro. ahí faltaron algunos, 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 algunos tuerquitas, que, que es como para darle más estética, al, al, escritorio, y nada. Ojalá les haya gustado, parceros. La verdad, pues, les mostré un poco de mi día a día, porque, si me pongo a grabar, cada cosa que hice hoy, pues, sería un video eterno, así que, se los dejo así. Si te ha gustado, dale like, comenta, comparte el video, suscríbete, aprieta esa campanita, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, y, nos vemos en otra ocasión. Cuarto Gamer, próximamente, bendiciones, hasta luego. Chau.